Salón con un despliegue tecnológico del que hablaremos un poco más adelante para conversar con las principales autoridades de la dirección de aduana responder algunas inquietudes del público y llevar a ustedes todas las informaciones y los análisis habituales del sol de la mañana Buenos días, buenos días a todo el equipo del sol de la mañana Don Antonio Espaillat, el presidente de Radio Cadena Comercial que se encuentra con nosotros aquí en la dirección de aduanas María Elena Núñez, Víctor Gómez Casanova, Eury Cabral, José La Luz Belton Pineda, Dona Mauri Saibar que está en los estudios Buenos días a todos nuestros distinguidos colegas de 5 a 7 de la mañana a Yuri Rodríguez, Cristóbal Dechance, Humberto Paniagua y Hansel García en los controles Nuestro abrazo para Ramón Paulino en la ciudad, el corazón, a Silate, la ciudad, el corazón Rafael Díaz, nuestro cronista deportivo, Manuel González Manegonte, nuestro catedrático del sector agropecuario Helen Hill, nuestra productora Sonia Patiño, nuestra coordinadora Y Yoba Bernal, Yoba Yutú Buenos días a todos, un saludo muy especial para todo el equipo que hace posible una transmisión nítida del sol de la mañana desde cualquier punto del país o desde el exterior Así que un saludo para Eduardo de Báquer y Abraham Herrera que son los técnicos de Radio Cadena Comercial Queremos también agradecer la colaboración que hemos tenido de los técnicos de la dirección general de aduanas Jorge Evogar, José Alejandro Báez, Rafael de los Santos, Ransi Pérez que son del Departamento de Tecnología de Aduanas del que hablaremos un poco más adelante Empiezo por decir que de los evangelios considerados como sinópticos que son tres de los cuatro evangelios porque cuentan una trama similar aunque con algunas diferencias pero en el fondo van hacia una historia similar por eso son considerados como evangelios sinópticos de los tres, el más esclesial de esos tres evangelios es el evangelio de Mateo que en principio se ha entendido que fue un evangelio posterior al evangelio de San Marcos este evangelio de Mateo es atribuido a un recaudador de impuesto que abandona pues su fortuna, abandona sus bienes para seguir a Jesús y entonces él trata, él trata de demostrar, por eso es el evangelio más eclesial que la aparición y la obra de Jesús responde a todo lo que ya había sido planteado en las antiguas profecías y trata de conectar todo el ejemplo y la vida de Jesús con aquellas profecías hoy incluso en la teología cristiana no está digamos tan claro el hecho de que aquel Mateo recaudador haya sido Mateo el evangelista la posterioridad al evangelio de Marcos también tiene algunos cuestionamientos porque el evangelio de Marcos fue el primero el de Mateo es posterior entonces Marcos entra en unos detalles que Mateo obvia y por lo tanto ahí hay algunas algunas cosas que desde el punto de vista los estudiosos, teológicos tienen sus sus diferencias en el propio en el propio cristianismo pero la referencia a Mateo el recaudador es justamente porque el día nacional de las aduanas se establece en honor a Mateo a Mateo el evangelista el cristianismo nace sobre la base de que hay que cumplir con con las leyes que hay tributos para el templo y que hay tributos para el César los tributos para el César los tributos para el Estado son los que recauda aduanas son los que recauda recauda la la DGI en la República Dominicana las agencias que están encargadas de cobrar los impuestos las aduanas lo hacen a través de los de los aranceles que son las medidas impositivas los pagos que se imponen a las mercancías a las mercancías que entran al al país o que o que o que salen y entonces por eso en honor a aquel recaudador de el cristianismo convertido al cristianismo es que está el día nacional de de las aduanas entonces aquella filosofía de dar al César lo que es del César a Dios lo que es de Dios fue fundamental para que el imperio romano hiciera del cristianismo su religión su mecanismo de cohesión en una etapa de de crisis aunque lo impuso como todas las religiones a fuego y sangre entonces aquí estamos vamos a conversar un poco más adelante con el ingeniero Fernando Fernández el director general de aduanas y con todos los principales ejecutivos de la dirección general de aduanas ahora nos detenemos ya este salón pues se estaba rotando nos detenemos en algunos temas nacionales que queremos que queremos compartir con con ustedes vamos a a dar seguimiento al caso de la de la embarazada de San José de Ocoa la embarazada de Trillizo de 14 años de edad que hoy publica el listín diario que tiene una situación de desnutrición nosotros que canalizamos al tratar este tema en primicia en el sol de la mañana las atenciones que está recibiendo la maternidad nuestra señora de la Alta Gracia pues un poco más adelante trataremos de informar al país cuál es la situación de esta joven embarazada entonces señores el doctor el doctor Carlos Salcedo ha interpuesto una una demanda contra el abogado español el ex juez de la audiencia nacional española Baltasar Garzón alegando que Baltasar Garzón está ejerciendo el derecho de manera ilegal en la república dominicana por pronunciamientos que ha hecho de manera concreta se refiere Carlos Salcedo al caso Luis Álvarez Renta aunque Baltasar Garzón también ha opinado sobre otros casos que están en la justicia dominicana él explica él explica en una en su columna en el periódico El Día cuál es la base de su sometimiento y aquí hay un artículo que es breve que nos permitiremos ver en lo fundamental dice Carlos Salcedo Garzón no puede ejercer en la RD existen tres sistemas de protección de los derechos humanos el internacional conformado por la organización de las naciones unidas ONU los tribunales regionales y la jurisdicción de cada estado en el marco internacional la ONU vela por el cumplimiento de los tratados convenciones y cartas que establecen la protección de los derechos fundamentales a través de los órganos creados para ello los tribunales regionales por su parte están encargados de perseguir y sancionar a los estados por violación a los instrumentos de protección de los derechos humanos mientras que las jurisdicciones internas deben contar con mecanismos legales para garantizar la protección de los derechos consagrados tanto por normas internas como por tratados internacionales la distinción es importante para verificar la habitación de un abogado o la habilitación de un abogado para representar a una víctima ante estos sistemas una cosa es estar habilitado para representar a una víctima ante el sistema internacional de los derechos humanos y otra distinta para representar a una víctima en el proceso en un país determinado de la región por la vulneración de los derechos humanos la falacia de Baltazar Garzón en cuanto a su participación en la representación de Luis Álvarez Renta se manifiesta cuando dice que está trabajando como abogado suyo ante el sistema interamericano de los derechos humanos pero se dirige al procurador general de la república y a otras instancias judiciales y medios dominicanos para que se produzca la libertad de su patrocinado la admisión de un caso ante el sistema interamericano implica que en el estado se han agotado todos los procedimientos internos lo que no ocurre con Luis Álvarez Renta quien cuenta con vías ordinarias ante el juez de ejecución de la pena o el habeas corpus en el sistema judicial dominicano para hacer valer sus pretensiones Baltazar Garzón no puede actuar como abogado ante la justicia dominicana por no cumplir con los requisitos legales habilitantes tampoco puede acceder a la jurisdicción del sistema interamericano de protección de los derechos humanos cuando todavía existen vías jurídicas abiertas en República Dominicana para garantizar la protección de los derechos supuestamente vulnerados vamos a ver hay un sometimiento el doctor Carlos Salcedo estará reclamando 250 millones que dice que serán utilizados para la formación de los abogados dominicanos es evidente que si esto no prospera por lo menos a partir de esta advertencia Baltazar Garzón tendrá que tomar cierto cuidado en los pronunciamientos que hace sobre casos que están siendo tratados en la en la justicia dominicana por otra parte señores hay varios casos hay varios casos de sometimiento por alegatos de difamación e injuria a los que nos vamos a a referir en primer lugar en primer lugar quiero saludar el acuerdo que se ha anunciado entre el señor Celso Marrancini que fue administrador general de la corporación de empresas eléctricas del estado y el periodista Álvaro Alvelo hijo que Celso Marrancini lo había sometido a la justicia alegando difamación y el asunto se ha transado por un acuerdo en el que Celso Marrancini recibirá las disculpas correspondientes y en base a eso se desinteresa de seguir en la acción judicial yo creo que esta después que se ha llegado a una situación como esa es una salida que era la más la más deseada por lo menos por uno la más deseada y en este caso quiero hacer la revelación de que la primera persona la primera persona que se dirigió a Celso Marrancini con la finalidad de pedirle que se llegara a un acuerdo que se abriera a un acuerdo fue Eury Cabral la primera persona que conversó inmediatamente pues se enteró de la acción que llevaba a cabo Celso Marrancini en esos momentos probablemente todavía iniciada la acción no estaban los ánimos para llegar al acuerdo pero esas son cosas que van ablandando van ablandando el camino y se ha llegado a un a un a un acuerdo en este en este sentido hay otro caso que nos toca de manera directa que esperamos que también se solucione mediante un acuerdo es el caso Melton Pineda Marino Zapete en el caso Melton Pineda Marino Zapete pues todo el equipo del sol de la mañana ha tenido alguna suerte de de intervención entre las partes solicitando que se produzca diálogos un acuerdo y que esto se Susana y la información que tengo la información que tenemos por parte de nuestro colega Melton Pineda es que han estado en conversaciones han estado en conversaciones y probablemente de esa conversación salga un un acuerdo hay un tercer caso que es el caso más reciente que es el caso Vinicio Castillo Semán Fausto Rosario Fausto Rosario el director de acento.com ha sometido por supuesta difamación e injuria a Vinicio Castillo Semán ojalá que este caso que es el más reciente un caso que apenas empieza a ventilarse también encuentre un camino de solución mediante el diálogo que ocurre que ciertamente las personas y yo creo que lo que hacemos comunicación diariamente debemos estar más llamados a ese desafío hay diferencias de todo tipo que es bueno que surjan en los medios de comunicación que se expresen hay distintas lecturas de la de la realidad que bueno que hay distintas lecturas de la realidad porque al fin y al cabo el público va teniendo todas las herramientas que necesita para formarse sus propias consideraciones sobre los los acontecimientos pero esas diferencias esas diferencias tenemos que aprender a canalizarla sin el que el asunto de tipo personal la descalificación personal la desconsideración personal media en el en el debate porque no aporta no aporta absolutamente nada yo creo que en determinado momento en determinado momento cada quien tiene que ponerse en el rol del otro y entonces ver que cosas pueden haber pasado y que cosas provocan algunas situaciones y que cosas provocan algunos pronunciamientos y entendida esas cosas si es posible llegar a un acuerdo sobre la base de un arrepentimiento de unas excusas reales yo creo que ese camino ese camino debe ser abordado decir que quisiera también abogar porque el caso Fausto Rosario el caso Vinicito que es el caso más crudo pues también encuentre una una salida hay diferencias políticas ahí hay distintas posiciones políticas el caso puede verse como político en el caso del periodista Fausto Rosario Adames tengo entendido que ha buscado como abogado a Jorge Luis Polanco Jorge Luis Polanco fue el abogado de Hernani Salazar digo tengo entendido porque no tengo esta información confirmada no sé si ustedes tienen esa información confirmada bueno Jorge Luis Polanco fue el abogado de Hernani Salazar en el caso Vincho Castillo y es abogado es de los abogados de Guillermo Moreno en la querella contra el doctor Leonel Fernández y la funglode y ahora es abogado de Fausto Rosario en el caso en el caso Vinicito entonces esto le da otra connotación le da una otra connotación a ese a ese caso que esperamos que las partes pues tengan la vía de ya después de varias audiencias de conciliación de de buscar una conciliación sobre este sobre este expediente sobre este sometimiento que a nadie le va a aportar nada en definitiva logres lo que se logre entonces señores ayer ayer se produce un acontecimiento que hay que celebrarlo que bueno que ocurran estas cosas para que el estado dominicano el estado dominicano mantenga una decisión firme en la solución del caos del transporte el transporte de la gente no puede estar a expensa de la voluntad de personas que no respetan a la gente no respetan a la gente señores siempre una paralización va a ser problemática pero una paralización sorpresiva es hasta criminal una paralización del transporte sorpresiva es un hecho hasta criminal ¿por qué? porque la gente tiene derecho a saber cuando se va a transportar si va a disponer o no de esos medios de transporte el hecho de que la gente salga de sorpresa a buscar transporte y se encuentre con una paralización yo creo que es un irrespeto a la gente es un irrespeto a la gente y eso se está haciendo de manera constante ayer ocurrió en toda la 27 de febrero en la ruta de pintura 27 de febrero que los autobuses de Fenatrado decidieron después de la 1 de la tarde sencillamente recibieron la orden de paralización y ahí estaba la gente con muchísimas dificultades ahora se anuncia que en el sur habrán protestas porque hay enfrentamientos estos enfrentamientos ya han producido varios muertos estas muertes por demás muchas veces se quedan se quedan impunes y entonces por lo menos lo que es la parte del transporte urbano la parte del transporte urbano ese es un servicio que tiene que estar bajo el control de las autoridades en términos de su regulación y hay que tomar las medidas tomar las medidas para que la gente tenga garantía de un transporte eficiente entonces esas cosas como las que ocurrieron en la tarde de ayer nos convencen cada vez más de que no debe haber más pérdida de tiempo no debe haber pérdida de tiempo y que el transporte no puede ser eso que se da de manera cotidiana en en la República Dominicana desde luego que no puede no puede no puede ser eso que que estamos viendo a diario así es que nosotros vamos a hacer un vamos a hacer un un corte para que podamos llevar toda la dinámica de este programa los comentarios de los colegas que están aquí con nosotros a las 7 26 minutos aquí veo muy preciosa esta niña y Ana Meli pero hay dos cosas que no coinciden porque hay dos verdades que no pueden ser buenos días me están pasando algo yo veo una niña preciosa ¿y cuál es el problema Julio? la niña es preciosa con un sombrero súper coqueto una sonrisa una típica dominicana con ese color nuestro café con leche pero Ebre ¿qué pasó? Ebre dice que la niña es igualita a él hay dos verdades que no pueden coincidir o admitemos que la niña es preciosa un cristiano no habla mentira un cristiano no habla mentira todo el mundo cuando la ve es igualita a su abuelo entonces por la letra se divacía es igual a B y B es igual a C A es igual a C yo creo que la niña fue inteligente no recuerdo mucho el físico del papá pero la niña fue inteligente y sacó la línea materna a la mamá y a la abuela yo creo que me dijo ella es igualita al abuelo y a la abuela inteligente como el abuelo y bella como la abuela entonces Eury Cabral que tiene subrayada algunos aspectos de la encuesta galo un poco más adelante hablaremos de eso a Maury que esté atento para que hagamos nuestro primer cambio desde la dirección de aduanas Julio y destacar algunas frases que dijo el papa sobre homosexuales sobre divorciados en la primera entrevista exclusiva que concede el papa Francisco a una revista jesuita y es importante reflexionar sobre esas palabras bueno es así así es que adelante atento atento a Maury cambio y fuera